El diagnóstico del tiempo, nos vamos al extremo norte de nuestro país, se mantiene el cielo despejado en putre, máxima de 17 grados, con una mínima de 6 y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Cielo cubierto para Arica e Iquique, variando a nubosidad parcial en algunos momentos del día, con ciertos quiebres de sol, pero las nubes no se irán por completo y será esa una realidad en prácticamente todo el litoral de nuestro país hasta la región de Valparaíso. Lo vamos a revisar más adelante, 18 grados en Iquique y 18 en Arica. En tanto, en el interior, los valles de la región de Tarapacá, por ejemplo, siguen con altísimas temperaturas por el predominio de la dorsal cálida, entre los 29 y los 30 grados para Pozo Almonte, 24 a 25 en Calama y en San Pedro de Atacama. Se mantiene, eso sí, la mañana muy fría con una gran oscilación térmica y en Antofagasta, nubes, cielo cubierto, variando a nubosidad parcial con algunos quiebres, pero las nubes van a permanecer también en Antofagasta. 15 y 13 las extremas. ¿Qué pasará en la región de Atacama, Copiapó y Caldera? Lo vemos por este lado de nuestro estudio para contarles que en Copiapó también van a disfrutar de un día viernes 26 de julio con altas temperaturas, 22 grados y cielo despejado. Cubierto para Caldera, máxima de 16 y mínima de 12 y cielo cubierto en La Serena y en Coquimbo, variando a nubosidad parcial. 17 y 8 las temperaturas que van a marcar este viernes en la costa de la región de Coquimbo, mientras que en el Valle del Elqui, por ejemplo, se mantienen altas las temperaturas, 25, 26 grados en Vicuña, con una mañana fría, pero no tanto como semanas anteriores. En el caso de Illapel, cielo cubierto, variando a parcial, variando a despejado y luego vuelven al cielo parcial, como vemos en la gráfica. 20 y 14 las extremas y 19 a 20 grados en Ovalle, con cielo completamente despejado. Revisemos ahora el centro de nuestro país, región de Valparaíso, región de O'Higgins, el Valle, la Precordillera, la costa, lo vemos ahora en CNN Tiempo. 18 a 19 grados en Quillota, La Calera, La Cruz, Villa Alemana, Limache o Quilpue. Van a tener una temperatura relativamente estable, haciendo la comparativa con lo que ha sido esta semana. Tuvimos, eso sí, no nos olvidemos, el día miércoles y el martes con temperaturas más bajas, pero este viernes será con 18 grados en Quillota y La Cruz y nubosidad parcial luego de nubes matinales. 20 agradables grados en Los Andes y en San Felipe, luego de una mañana relativamente fría y las nubes estarán presentes. En Valparaíso, con 14 grados de máxima, en Viña del Mar, con una máxima de 15 grados, pese a algunos quiebres de sol, las nubes serán las protagonistas de la jornada. En Valparaíso, en Viña del Mar, en Concon, en el litoral central y también en el puerto de San Antonio, Cartagena y Santo Domingo. 13 y 8, las extremas en el puerto de San Antonio, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Misma velocidad del viento en Pichilemu, sin embargo, en el caso de Pichilemu, luego de las nubes matinales y la vaguada costera, van a derivar en nubosidad parcial. Solo 13 grados, eso sí, como temperatura máxima y la misma temperatura máxima en los valles del Cachapual. Por ejemplo, en la capital regional, Rancagua, 13 y 1, las extremas, una mañana de día viernes, muy fría, casi, casi rozando la helada matinal. Nubes para comenzar la jornada, variando a cielo parcial. Curicó, Talca, Molina, San Javier, Constitución, el Valle y la Costa de la región del Maule, comenzamos un nuevo tramo en CNN Tiempo. 12 y 5, las extremas en Curicó, 11 en el caso de Talca, vuelven a bajar las temperaturas en los valles de la región del Maule. 13 grados para Constitución, con cielo nublado variando a parcial y viento de hasta 45 kilómetros por hora. Y las temperaturas también serán relativamente bajas en Chillán, capital de la región de Ñuble, en Chillán Viejo, en Concepción, en Talcahuano, en Chihuayante y en la ciudad de Los Ángeles, en la región del Bío Bío, máximas entre los 11 y los 12 grados, con cielo parcial en estas tres ciudades y viento que podría alcanzar los 45 kilómetros por hora en horas de la tarde. Revisemos ahora el sur de nuestro país. ¿Qué pasará con las precipitaciones en Temuco, en Pucón, en Villarrica, en Valdivia, en Puerto Montt, en Castro? Lo vemos ahora en el caso de Temuco, capital de la región de la Araucanía, cielo nublado variando a parcial, así permanece el día viernes, con una máxima, eso sí, baja de solo 9 grados. Cielo parcial, bajas temperaturas y helada matinal para Pucón y Villarrica. Y en el caso de Valdivia, capital de la región de Los Ríos, cielo parcial para partir el día viernes con helada matinal y temperaturas bajo cero como temperatura mínima. Y hacia la tarde, varía cielo cubierto y llegan las precipitaciones. Por eso esta gráfica que mezcla diferentes elementos. Va a pasar algo similar en Osorno, con una máxima de 10 y una mínima de cero. Agregamos también helada matinal. Y en el caso de Puerto Montt y de Castro, cielo cubierto y precipitaciones, derechamente para este viernes 26 de julio. Extremo sur de nuestro país, Puerto Aysén, Coyhaique, Chile Chico. Por este lado lo vemos en los próximos segundos. Y también por el otro, tres ciudades de la región de Magallanes. Comencemos en Puerto Aysén, eso sí, con una máxima de 6 y una mínima de 3. Cielo cubierto y derechamente lluvia, al igual que en Coyhaique, con bajas temperaturas. Chile Chico, cielo cubierto, helada matinal y chubascos de nieve. Hay posibilidad de chubascos de nieve y en otros momentos precipitación líquida. En el caso de la región de Magallanes, también posibilidad de chubascos de agua nieve en Puerto Natales, en Punta Arenas y en Puerto Williams. Y vamos a agregar, además, en Puerto Williams, helada matinal. En verdad, helada matinal también en Punta Arenas y Puerto Natales. Yo ya les decía, con chubascos de agua nieve y viento de hasta 80 kilómetros por hora. Atención con ese importante detalle en el extremo, extremo sur de nuestro país. Revisemos ahora el Chile insular, el territorio antártico chileno. Les adelanto que viene este día viernes con bajísimas temperaturas. Una de las temperaturas más bajas de las últimas semanas. Menos 9 y menos 14, las extremas en la isla Rey Jorge. Cielo cubierto, nevadas y ventisca, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. En Rapa Nui, cielo nublado, chubascos aislados y viento entre 25 y 50 kilómetros por hora. Y el archipiélago de Juan Fernández estará predominado por las nubes. 13 y 9, las temperaturas extremas. Bueno, vamos a revisar ahora una información internacional que preocupa y viene desde Filipinas a propósito de bajísimas temperaturas y precipitaciones. Tenemos ese video para revisarlo y nos vamos rápidamente a Santiago. Bueno, revisemos la región metropolitana y luego profundizamos en noticias internacionales para comentarles que en Curacabí, en Melipilla, en Santiago y en Puente Alto, las máximas van a estar entre los 14 y los 15 grados. Este día viernes, las temperaturas mínimas bajas, pero sin helada matinal, al menos para este 26 de julio. Nubes matinales, luego nubosidad parcial. Por el otro lado, Maipú, en el poniente, 16 grados, 15, en Las Condes y en Vitacura, también con nubosidad parcial que va a predominar. Y antes de revisar la proyección meteorológica para el sábado, domingo, lunes, martes o miércoles, quiero compartir con todos ustedes lo que les anunciaba anteriormente. Una situación que preocupa y que viene desde Filipinas, porque cuantiosos daños ha dejado el tifón Carina precisamente en este lugar. Más de ocho personas han resultado fallecidas en el país a causa de las inundaciones y los deslizamientos de tierra. En estos registros que estamos revisando ahora, se puede ver cómo los habitantes de Canyon Road y Samson Road en Kison City han tenido que huir de un techo a otro para poder escapar de las calles inundadas por las lluvias. A nivel nacional, las autoridades han cifrado en cerca de 883 mil el número de personas damnificadas y hay 33 localidades sufriendo cortes de suministro eléctrico. Se siguen esperando intensas precipitaciones para las próximas horas, mientras el tifón se va desplazando hacia Taiwán. Y lo que habíamos dejado pendiente, el pronóstico extendido en CNN Tiempo, nos vamos rápidamente al sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Máxima de 17 grados el día sábado. Sube la temperatura, sube el domingo, vuelve a subir el lunes. Atención con la máxima proyectada para el lunes que tenemos por delante, porque rompería un récord en lo que llevamos de invierno 2024. Vuelve a bajar el martes, pero se mantiene sobre los 20 y vuelve a bajar con fuerza el próximo miércoles. Ya lo hemos conversado en otros capítulos de CNN Tiempo. Hasta el minuto el satélite nos entrega información que los primeros días de agosto serían otra vez con precipitaciones en el centro y centro sur de nuestro país. ¿De qué características serían esas precipitaciones? Lo vamos a conversar en el próximo capítulo de CNN Tiempo. Dejamos hasta acá el programa. Muchas, pero muchas gracias por haber estado en la sintonía. Que tengan un excelente día. Y nosotros nos reencontramos muy pronto, como siempre, en CNN Chile. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias.